Cada vez se revelan más detalles de lo que será la película, Toy Story 4, pues este miércoles un nuevo póster oficial vio la luz. En la imagen publicada por Disney se ve al icónico vaquero de juguete, Woody, caminando hacia el atardecer mientras hace una señal de despedida con su sombrero. Aunque no se ha revelado mucho acerca de esta nueva producción, los actores que prestan sus voces a los protagonistas desde 1995, Tim Allen y Tom Hanks, aseguraron que han derramado algunas lágrinas al grabar las últimas escenas. La película se estrenará a mediados de 2019 y marcará el final de una de las hadas más queridas de todos los tiempos. ¡Suscríbete al canal!